Los lugares son espacios donde las personas se reconocen entre sí por su cercanía con el medio en que se desenvuelven, por su historia e idiosincrasia. Sin embargo, los no lugares están en la memoria de cada uno de los habitantes de un ente territorial que con tanto espacio y significado no denotan el mismo afianzamiento en un espacio, el lugar. En este caso, tomamos como ejemplo la ciudad de Cartagena, un ente territorial lleno de dolor, sufrida, heroica y con mucha historia, y lugares nuevos que abundan en todos los rincones que se han convertido en no lugares, pero en este caso nos referimos a un solo tema de dolor y rito, la muerte. Nos ubicamos en dos espacios donde se sepultan a las personas, el moderno cementerio Jardines de Cartagena y el tradicional cementerio Santa Cruz de Vanga. En ambos lugares se celebra el mismo rito de sepultar a familiares, que bien o mal, significa partir de una vida a otra instancia no presencial de los seres queridos. En el cementerio Jardines de Cartagena se ve la pulcritud, la elegancia en su infraestructura, adornado con frescas flores de colores y pasto verde que lo hacen denotar un cementerio de lujo, situado en el barrio El Recreo en el suroccidente de la ciudad. Aquí se ven las lápidas del mismo tamaño y describen la similitud con otros cementerios del país. En este espacio no se siente el mismo dolor que se percibe en el cementerio Santa Cruz de Vanga, que contrario al del sur de la ciudad, se ubica en el norte, donde su entrada histórica está llena de recuerdos e historia. Se siente mucha tristeza caminar por sus espacios adoquinados, empedrelados, llenos de monte y tierra, y cuando se adentra un poco más, se ven las tumbas con características diferentes, unas más humildes que otras, algunas despampanantes, que se pueden denominar féretros que hacen alegoría al dolor por la partida del ser querido. En este lugar, montado en algunos sectores, angosto en sus pasillos, se siente el llanto cuando entra un cuerpo acompañado con sus familiares, y se incrementa aún más cuando se inserta ese cajón para ser sepultado. El cementerio de Vanga es un lugar que la comunidad siente como propio y con la identidad para llorar, como lo afirmara María Gil Poizá en el 2013 cuando se refiere al lugar. La gente no se abstiene de llorar, y cuando no lo hacen, contratan a las señoras que lloran el muerto que no es de ellos. Para eso se les paga. Son las plañideras, señoras dedicadas a llorar y rezar mientras se ejecuta el protocolo de sepultar un muerto. Estas mujeres hacen que el muerto sea aún más llorado por los amigos y familiares que acompañan al cadáver a ser enterrado en el cementerio. Estas mujeres, el entorno de dolor, el llanto expresado por el que partió, hacen que se genere una identidad por el lugar que se catalogan espacios que representan la memoria colectiva del cartagenero. Envío consuelo a mi corazón, cuando triste llorando te llame, una bella de eternos folgores, manojo de flores, de aroma inmortal, y embalsame mi pecho oliente, que alumbre mi mente, que alumbre mi mente, tu luz celestial. Gente importante, imagínense aquí están un poco de gente importante, toda esta gente, todos estos velos, todos estos gómez, y toda esta gente así, todos estos, uno vuelva, gente bastante importante, porque fueron los fundadores de Cartagena los que están aquí. No importa el lugar donde se encuentre esta plañidera, el muerto es uno solo y los llora de igual manera en cualquier cementerio por dinero, pero es más sentido en el Santa Cruz de Manga. Por la ubicación extrema de los cementerios, el modo de vida de sus habitantes, su cultura e idiosincrasia, las características comunes saltan a la vista, las mismas que nombrara Mar Aullé en los espacios de anonimato que poseen tres características comunes, idénticos, relacionales e históricos, porque posee unidad, cultura y región. Estos lugares son símbolos de la historia viva del cartagenero y se catalogan como auténticas de la región Caribe. Los lugares antropológicos son espacios delimitados y validados por la comunidad que siguen estructuras geométricas y físicas tangibles y similares a las de un monumento. Sin que la gente conociera lo que ocurría con la problemática social del cementerio de manga cuando enterraban a un pandillero, las autoridades optaron por cerrarse para todo el mundo, pero los conocedores fundamentaron la validez cultural e histórica del lugar y volvió a reabrirse, pero condicionado a las situaciones de muerte. Porque esto es una cuestión histórica y aquí venían antes con esos entierros, esos pandilleros y formaban desorden, hacían daño, entonces y todos los vecinos se quejaron porque hicieron daño en los vecinos, entonces ellos se quejaron, tuvieron que cerrar esto, a que no enterrar, no cerrar el cementerio, no, porque esto es una cuestión histórica, pero si no enterraban, no enterraban, después que el doctor Hugo Fonseca, el doctor Hugo Guzmán nos llevó a la alcaldía, hicimos reuniones y reuniones y siempre pidiendo el cementerio, pidiendo el cementerio porque no venía casi la gente porque como no estaban enterrando, así es que entonces consiguieron a que se iban a enterrar otra vez, pero si personas con muerte natural, personas serias, no a todo el mundo. La gente de la ciudad no tiene problemas de memoria histórica, pues muchos vienen de un sistema opresivo y aún tienen recuerdos y connotaciones que su cierre sería eliminar la historia de un lugar donde reposan los muertos hasta la eternidad. Mientras el efímero, encopetado y elegante cementerio Jardines de Cartagena, imponente en su estructura y belleza, los deben sacar cada año porque cumplen su tiempo y deben sacar la osamenta llenas de agua. El lugar es único y lo que es un no lugar para algunos es un lugar para el otro. Ay, sí, yo le digo a mis hijos que me digan para acá, yo no quiero los jardines porque no, yo no quiero que me vayan allá, eso son, eso es muy caro y después de eso yo no quiero que después de muerta me estén bañando. Yo le digo a los hijos míos, me entierran en manga, me entierran en manga porque yo sé que me van a meter ese quesito y ese quesito me sacan mis huesitos.